Este es el colegio de Nebraska. Este es el colegio de Nebraska. Ya, ya dice. No es tan fácil. Aquí. Este es el colegio de Nebraska. ¿De Nebraska? Sí. ¿Publica? ¿Publica? Sí, ya. Allá dice Nebraska, ¿sí? Ah, ya. Ahí sí. ¿Esa es la fábrica alemana? Ya, sí. La fábrica de la alemana, a ver. No, la fábrica de la alemana. La fábrica alemana. Germany. Somos. No, la fábrica de la alemana. ¿Y eso es la hemura? Ah. Aquí ya salimos adelante del portano. ¡Suscríbete!